Piqué enloquece cuando se entera de que Clara Chia la ha engañado. La becaria de Kazmou salió en secreto con un joven, también colega de la empresa. Mientras tanto, Clara sigue enredada en un repugnante escándalo. Está acusada de abusar de Teddy y Toby, las mascotas de la familia Shakira, después de que fueran encerrados y muertos de hambre durante semanas en el sótano de la casa. Clara Chia Martí siempre ha estado en la oscuridad desde que estalló el escándalo entre Gerard Piqué y Shakira cuando se supo que ella era la joven con la que el exfutbolista había engañado a la cantante. Sin embargo, la creciente controversia provocó que los empleados de Kazmou fueran inevitablemente investigados por periodistas, fanáticos de Shakira y personas que vieron el caso. En ese sentido, se ha conocido un insólito detalle sobre la época en que Clara Chia Martí y Gerard Piqué iniciaron su relación. Según reveló el periodista Jordi Martín, que se encargó de seguir al pie de la letra todo el escándalo, esta joven de 23 años ya estaba en una relación cuando empezó a salir con Piqué. De esta manera, Chia Martí también le será infiel a su pareja, de quien dicen es hermano de un amigo cercano del exdefensor del Barcelona y que trabajaba en la empresa Kazmos. Pero lo más impactante es la terrible reacción que tuvo Gerard Piqué cuando oficialmente hizo pública su relación con su amante. El exfutbolista despidió de inmediato al exnovio de Clara, Chia Martí, de Kazmos y la contrató como reemplazo en un importante anuncio. Lo cierto es que con esta información se sabe que los dos se esconden porque tienen respectivas parejas. Shakira y su novio, estudiante de relaciones públicas. No solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despidió de Kazmos y contrató a la chica, ofreció Martín una queja sobre la actitud de Piqué. No solo eso, se dice que Clara odia a los animales. Porque los ataques de asma y las alergias a las pieles de animales incomodan a Clara. Muchas veces Clara encerró a Teddy y Toby en el sótano durante días, incluso haciéndolos pasar hambre. Todos lo saben, Teddy y Toby, un perro y un conejo, son los hermosos compañeros de Shakira. La cantante colombiana ha mostrado en repetidas ocasiones videos de sus hermosos animales. Los niños colombianos siempre son muy conscientes de sus animales. Y Milan y Sasha también los aman. Por eso, mucha gente fue dura con Piqué y le pidió los cuidados especiales que debe tener un conejo. Sin embargo, algunos aficionados han comenzado a mostrar su frustración ante la indiferencia de Piqué. Por otro lado, también están preocupados por el futuro de Teddy y Toby, ya que Shakira tarde o temprano viajará a Miami. La vida de Teddy y Toby se quedará en Barcelona con Piqué y Clara Chi. Muchos fanáticos le preguntaron a Shakira cuando querían dejarlos ir con ellos a Miami. Pues ellos también eran los hermosos acompañantes del niño traductor y no podían separarse de ellos.